Bienvenidos a nuestro canal. El Plasma Vital. La esencia del Universo. La energía oscura y la coherencia del Universo. ¿Qué es la energía oscura? Según nosotros, la energía oscura es un componente del Universo que no interactúa con la luz ni con el campo electromagnético de los cuerpos celestes. Esto significa que no se puede ver ni puede ser detectada directamente. Aunque no se conoce su composición exacta, los científicos dicen que constituye aproximadamente el 73% del contenido energético del Universo. Según nuestra percepción, la energía oscura es el mar universal en que navegan los cuerpos celestes. Es como un fluido acuoso y gaseoso en el cual se mueven y se mantienen los cuerpos celestes. Se puede decir que posee corrientes marinas que van en distintas direcciones, toman materia y la mueven hacia otro lugar. Reciclan la energía que no se usa porque cumplió con su cometido y junta la energía que está en uso condensándola. La energía oscura atraviesa la materia para darle forma, sujetarla y contenerla. Es como un tejido energético que le da coherencia a la materia. La energía oscura es como un gas que está en todo el Universo y que posee conciencia. Es parte de la creación de la fuente divina. Pero en este sistema estelar contaminado y en cuarentena vibra a un nivel más bajo, más básico. Porque los seres oscuros le hicieron perder su conexión con la fuente creadora. Por tanto, la energía oscura es difícil de ver y medir por la ciencia humana, ya que no tiene los elementos tecnológicos necesarios para ello. Ni tampoco el ser humano tiene la capacidad de conectarse con esta energía por su límite mental y espiritual. El componente del Universo es energía blanca y traslúcida. Es la base pura que fue maleada y alterada para dejarla como energía oscura, intentando los seres oscuros hacer una creación distinta. Una versión personal de seres malignos torcidos y en desequilibrio. Por tanto, si el espíritu humano puede escapar de este sistema estelar contaminado, podría experimentar la luz pura y cristalina del Universo creado. ¿Qué es la coherencia del Universo? En los flujos de la energía oscura existe una codificación energética que coordina los movimientos de los planetas y la composición de los cuerpos celestes. La energía oscura genera pliegues de tiempo y espacio que se fusionan en los cuerpos celestes para darles un orden sincrónico que los coordine a todos en un sistema, ya sea planetario, galáctico, estelar. Se podría decir que en la energía oscura está la entidad que sincroniza a los cuerpos celestes. Posee unos hilos energéticos que leen las energías del entorno universal y las coordina. Entonces, la energía oscura es quien da la coherencia a la materia de distinto tipo en el Universo. Si no existiera esta energía oscura, la materia sería caótica. A pesar de que los seres oscuros alteraron la energía pura y cristalina, la energía oscura que quedó aún sigue manteniendo el orden en este sistema estelar. La coherencia del Universo en el cual está inserto el planeta Tierra está dada por las frecuencias o emanaciones energéticas del Creador del Universo. La Fuente Divina da coherencia a lo creado en su conciencia infinita, que fluye, se expande y contiene los universos creados y que están siendo creados. Los seres oscuros, al alterar esta coherencia, crearon dimensiones sobre dimensiones, como capas de cebollas, esto lo hicieron en galaxias y sistemas planetarios. Algunos de estos tejidos energéticos son trampas para atrapar a espíritus puros, para usar su energía y seguir creando otras realidades, para dominar y controlar a otras criaturas inteligentes. No hay una relación lógica entre los seres humanos socialmente, la naturaleza animal ni vegetal. La vida misma está desordenada, incoherente, desconectada. El ser humano busca en su interior afanosamente esta coherencia perdida o alterada por unos pocos sinvergüenzas que han hecho y deshecho en el planeta Tierra y en este sistema estelar. Esto sería todo por ahora y será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!